Bueno gente, muy buenas noches, miren, a punto de comenzar una nueva aventura Aquí ya saben que se las vamos a ir platicando, vamos a ir comentándoles todo, aquí ya estoy cargado, ya estoy listo Aquí estoy en el Palomón de nuevo, miren Aquí ya me acaban de decir que lo he hecho a andar, que ya me muevo de ahí de la rampa Nada más que ahorita antes de, bueno si lo vamos a despegar, pero antes de movernos de ahí del lugar Vamos a aprovechar para recorrer los ejes, porque pues todo es pura tierra Nada más aquí en este pedazo, miren, empieza el, justo aquí empieza el pisito Entonces vamos a aprovechar para mover, porque para poder cargar pues ahí está una rampa de cemento Entonces tuvimos que hacer los ejes hasta atrás Me acabo de meter la válvula para que le agarre aire y te levante un poquito Y vamos a recorrerlos otra vez a su posición original Vamos a moverlo, vamos a, en lo que nos hacen los papeles, la verdad aquí son medio tardados los papeles Casi casi se tardan después de que nos cargan una hora, hora y media para dárnoslo Este pues, vamos a echarse para hacer la maniobra esa y quitarnos, ya 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 es tarde la verdad, ya va a ser la una de la mañana Y pues a darle toda la noche, todo el día para llegar mañana a Monterrey ahí en el transcurso de la noche Bueno gente, ahí se la voy practicando y ya se la saben, a ver cómo se porta Palomo Y bueno mi gente, aquí vengo Llegando a la caseta de mármol Todo bien, todo sin novedad, gracias a Dios Ahí se alcanzan a ver ya las luces de la caseta Aquí ya estoy en Concordia Aquí me paré a comprar un café, un baño Checar el camión Todo bien Así que ya, ya casi ni amanece Ya a la hora de dorando ya, ya son las 5 pasaditas Y aquí son las 4, que felicita A ver si le miramos algo A ver si le miramos las llantas, ahí atrásito en el Dillon Ahí me paré el de volada en la caseta Bueno mi gente, aquí está parado el tráfico Hay dos camiones nada más aquí delante de mí Ahí atrásito está otro, como un kilómetro más abajo Que está descompuesto para el carril contrario A mí le venía haciendo señas a los carros Yo y ellos también, a mí yo pensé que me venían contestando Y que sí me entendían, pero yo creo que me venían haciendo señas de esto ¿Verdad? Aquí no sé qué onda tal De rescate, el federal, el bombero, no sé quién aquí Pero están haciendo señas ahí Vamos ya a arrancarnos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver del rescate y de los ángeles verdes que le llaman lo que pasa es que mi compa si quedo muy mal aquí en la pura curva acá está otro banderando está bien, está bien que estoy haciendo la chamba ahí para prevenir otro accidente mi compa parece que nomás está descompuesto, no parece que le haya pasado nada malo de un accidente o algo así, pero la manera de dar, como está en la pura curva pues hay más darle a banderar ahí pero continuamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí estoy con bastantes motociclistas, bastantes bikers, chequenme. Es dominguito, pues la gente se viene a dar el rol. Ahorita ya voy a arrancar. Para que rinda el día, porque ya salí bastante tarde, no he dormido, entonces hay que avanzarle para llegar a dormir allá en Monterrey. Y en Monterrey y en Monterrey. Y en Monterrey. Y en Monterrey. Muchas gracias. He pasado con unas cuatro, unas cuatro partes que están así prendidas así. El monte seco, la gente avienta basura, colilla de cigano y se prende. Hace varias de las cuatro partes que allá adelante está otra. Hay que ponerle cuidado, no tirar basura porque dice una A que va a ser, pero ponemos una botella con agua y se prende. Y sigamos. Bueno gente, estamos en el libramiento de Torreón. Algo de calorcito. A ver, pues ahí venimos un pasito que nos rinda, tranquilo. Vamos. Acá. Todo se mira bien. Trabajo. Trabajo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues ahí están viendo derecho las tarimas. no se han ladeado eso es muy bueno señal, quiere decir que no no han cometido ninguna burrada que no las no les acomodaron bien la carga como que le falta poquito aire a esa de dentro como vienen muy calientes vienen igual que la otra de adentro las dos de adentro vienen un poquito más calientes que las de afuera porque pues me imagino que es porque vienen más pegadas al tambor y eso pues se viene un poquito aplastada vamos a ver ahorita si le echamos aire por ahí bien bien voy a una limpiaria a los vidrios una vez para arrancarnos ya listo de aquí que ya está un poquito más oscuro más fresca la carretera con cualquier cosita de día de noche Hasta aquí que corre mucho aire Pues se dispersa fácil El fuego, se extiende rápido Bueno gente, aquí voy llegando Ya van a ser las 2 de la mañana Aquí están las cortinas cerradas todavía Pueden ver Abren aproximadamente las 5 y media 6, entonces pues hay que descansar un rato 2, 3, 4, 5 3 horas y media más o menos Vamos a dormir Esperar a que Nos descarguen luego, se me vienen dos camiones El otro no ha llegado, ojalá Si me descarguen, esta vez el viaje pasado Me mandaron para el mercado Para adentro y ya, me bajaron hasta otro día Gracias a Dios pues digamos Con todo bien, ahora A tratar de descansar y esperar La descarga gente Ahí se las voy platicando Ya se las saben Que rollo gente Pues aquí estoy Ya voy de regreso para Culiacán No les había grabado nada Del viaje de regreso Porque no había llevado el teléfono Hasta ahorita Me paré aquí ya Bueno ya van a ser las 3 de la tarde Pero apenas voy a almorzar Lo que pasa que este viaje fue Realmente inesperado Me di cuenta que ayer Por la tarde Mandaron a cargar a mi tío José Ángel De ir de la planta A una bodega Y así quedó Pues yo me quedé en la planta Llegué y ahí me quedé esperando A que brinca mi viaje Y en la mañana Como a las 8 de la mañana Me marcaron Que no había cargado a mi tío Porque no le había cabido La mercancía Entonces Que me fuera yo para la bodega Para echármela a mi Pues entre lo que me iba a la bodega Lo que llegué A él todavía no le bajaron la mercancía Me la transbordaron Y todo Ya me arranqué Pues a las 11 pasaditas De ir de De Monterrey De la bodega Entonces Pues aquí voy Pero la novedad Es que hay que darle Todo el día Y toda la noche Porque a las 7 de la mañana A las 9 de la mañana 9 y media Dice ahí en el En las papel Entonces pues Hay que darle machín Para que no rinda Pero como les digo Pues no había ni almorzado Entonces ahorita Yo creo que ya va a ser Esta la única comida Y ya a las 8 de la madrugada Ahí unas quesadillas Un cafecillo Y vámonos Para seguirle dando Porque va atrás A ver como Pasa en el transcurso del día Pero las casetas De ahí de Mazatlán A Culiacán Están tomadas Están cerradas Entonces Pues hay que darle Por la libre Pues ahí Ahí va a marcar Ahí va a ver Como nos va Ahí se la voy platicando Ya se la saben Bueno gente Ahora sí Listo Listo Ya bien comidos Bueno Bien desayunados Apenas Pero Ya con ese Y Como les comento Esta noche Y a la madrugada Vamos a darle Estamos en San Antonio del Jaral Se llama el pueblito Vamos que Que levante bien La suspensión Y fuga Avanzale Ahora sí Un paso que rinda Bueno gente Aquí ven con Buen Cabén Y por el libramiento Ya para La carretera Que va Rumbo a Durango Allá rumbo A Puerto Victoria Por la libre Ya van en el cielo No se está Saben bien Que se ve Ya es Una cruz No sé si Un crispo Así Es esto A ver si es que Está más cerca Se alcanza a apreciar No se alcanza a ver Muy bien Bueno gente Que también La pudieron ver Está bonito El monumento Ese Y ahorita Ya tiene Renta que no funciona Pero al principio Cuando recién la pusieron Tenía unas luces Ahí que lo iluminaban De colores Se me da Muy bien También de noche Ahorita ya Ya está cayendo La tarde Pueden ver Ya Ya está Queriendo Obscurecer Aquí vamos Echándole Dándole Dándole Como les digo Sin parar Para dar que nos rinda Lo más que se pueda Para llegar a A Durango Para llegar ahí Echar un taco O algo Y Ahora si Fuga otra vez Y parar hasta Bueno A brincar la sierra Y checamos llandas Y todo Y seguirle Para allá Para Culiacán Ahorita La meta De llegar a Durango Y ahí Como les comento Ahí cenar Y seguirle dando Bueno gente Aquí vamos Llegando Dice Bienvenidos A Durango Pues este pueblito Se llama El 5 de mayo Igual Voy a Hacer otra parada Para Para cenar Y a los vidrios Y listo Para empezar A subir La sierra Como les digo No podemos Hacer muchas paradas Hay que Traer un pasito Para que nos rinda Vamos a ver Aquí a ver Donde he hecho Cita de pararnos Que haya comida Y Aprovechar Para checar Las llantas También Pues les digo Ver el vidrio Que viene Bastante Bastante Cochino Porque por aquí Pasando el puente A ver Chancita De brillarme A ver Que venden Allá adelante Pero ahorita Le checamos Bueno gente Este es el túnel Baluarte Ya para llegar Al puente Baluarte Huele Bastante A balatas Ahí en el túnel En ambos lados Pues Vienen los camiones Bajando Con las balatas Los calientes Y En el túnel Se penetra El olor Igual En el otro túnel También Empieza a descone Y empieza a subir Uno también Por lo general El plazo De tiempo Huele A las balatas No se ve así Porque va Terminando A bajar Y al subir Alcanza El olor De las propias Balatas Tuyas O Porque ya Está penetrado El olor En esas partes Pero bueno Aquí Con la oscuridad No se alcanza A nombrar Los gigantes Más que las puras Ahí Está pegado Al puente Las puras uniones Ya tienen mucho Que le han funcionado La iluminación Esta Mira Hay un machine Con las lampanitas Prendidas Pero A ver Cuando la reparan No se me llevará Pero Son dos planas Cargadas Está bien Bastante pesado Aunque el camión Puede No creo que aguante Son las bandas O las cadenas Con la subida Y con ese peso Va a ser muy buena Porque si no Van a tronar Bueno gente Aquí venimos Por la libre En Mazatlán A Cuyacán No se si ya Abrirían La Autopista Pero estaba cerrada Desde el día Bueno ya Desde el día De antier Porque pues ya Ahorita ya es otro día Desde antier De ir todavía Me fijé Como a las seis De la tarde Todavía permanecía Cerrada Ahorita busqué En el teléfono Pero no No encontré Si ya la habían Abierto ¿Por qué? Porque Hay unos agricultores Están protestando Y pues tienen Las casetas Tomadas Y no dejan Pasar los trailers Entonces Vamos por acá Con la libre A ver ¿Qué tanto tráfico hay? A ver Si sigue cerrada Aquí Pues imagino que va a haber Bastante tráfico Si no Pues va a estar Tranquilo Ahí va a marcar Ahí Se lo voy a ir Cortando Ya saben Bueno gente Este es el Crucero de Piaxtla Y ahí Hay varios restaurantes Ya sé La mayoría De los Chaferes Los traileros Que circulan Por aquí Por la libre Pues esta es la parada Aquí hay llanteras Hay lavadores Como les comento Están las cachimbas Está el restaurante Entonces aquí Lo que comen Le lavan el carro Arreglan una llanta O algo Esta es la parada De los que andan Por la libre Miren Ya anda queriendo Amanecer Ya Son las 5 de la mañana Hay que avanzar Hay que avanzar Por lo menos Hasta Crucero de Costa Rica Ya de ahí Ya es ganancia Ya llegando Leía Ya podemos Esperarnos un rato A descansar Esperar Que Que se llegue La hora Tendrá la cita Que casi Casi La vamos a llegar Y ya de derecho Y acá 134 kilómetros Dice Bueno mi gente Y así va amaneciendo Si está aclarando A los cerros Muy bonito El paisaje Muy bonito Los amaneceres Los ataneceres En todo Medellín Con todo La El paisaje In Este as El paisaje Decorado Bueno Que se Sose El paisaje Bueno mi gente Aquí es Tabalá Se llama el pueblito este Aquí está Pues en el margen del río San Lorenzo No falta poco para llegar a Culiacán Cada vez más poquito Aquí seguimos por la libre Bastante tráfico hay Porque comproba que sigue cerrada la autopista Porque por lo general Los tralles si circulan unos cuantos por aquí Pero los autobuses de pasajeros no Nada más los camiones que vienen Ranchando pero Hoy he encontrado varios autobuses Entonces quiere decir que por aquí están tomando La ruta ya que está Tapada por la pista También bastantes tralles Muchos más que no Que no circulan por aquí normalmente Compañías grandes de paquetería Frescos Por lo general andan por las autopistas Pues tienen que sacar la ruta Entonces pues Están circulando por aquí He encontrado varios Muchos tralles Muchos autobuses Normalmente pues andamos por las autopistas También hay que ir al río Bastante seco Muy poca agua Hay sequía aquí en Sinaloa Como en muchas partes del país Pero pues Pero pues De modo oye Echale ganas Y pegar el agua Muchos camiones Entraron Ahí en el Anterior En el pueblito Antes de Tabalá Hay una entrada Para la pista Muchos entraron por ahí Y pagaron la caseta De mármol Y ahí ya se va a aplicar Por este lado de la pista Digo perdón Por este lado de la libre Ahí los camiones Adelante de mí Como unos 4 o 5 camiones Salieron ahí De ese tronque Juntos Y yo pues Yo opté por venirme Desde allá Porque pues No sabía hasta donde estaba La cola Hasta donde había paso O donde no Entonces Yo la agarré Desde allá De Mazzaclan Bueno gente Ya estamos La pura llegada Que le hagan Este Llevamos todavía La filita Es bastante grave Como les comento Incluso hasta dobles Varios dobles Me tope aquí Por Por la libre Aquí Ahí van los fulles Tienen que sacar La chamba Ya están cargados No va a quedarse Ahí de bodegas El hermosista Ya está Está medio De peligros Son por el full Ahí por la libre Más ahorita Que hay mucho tráfico Pero No Este se le va a hacer La verdad Casi no hay Federales Casi no hay No hay tránsito Pues decíamos Al nada Nada de eso Ahí Banderando O checando Deberían de estar Si ya saben Que están Circulando Por ahí Los camiones Si les están Dando chance Por lo menos Para Para prevenir Ahí cualquier accidente Para que le ponga Más precaución A la gente Pero bueno Lo bueno Que por lo menos Por aquí hay paso Y Los que si tienen Un poquito más De urgencia Con las citas Y eso O Material Pedecedero Pues Pueden venir por la libre Porque también Habían comentado Según que iban a cerrar Pero Pues no Esta si está Si está bien Habilitada No hay ninguna Merma de nada Bueno gente Pues esta es La llegada De Culiacán La entrada Por la Carretera libre De Mazatlán A Culiacán Los árboles Pues el Clásico Bienvenidos A la ciudad De Culiacán Igual que en todas Las ciudades Bienvenidos A la dios Un saludo Para los Visitantes Que pone el gobierno Igual a la salida Pues Que les desean Feliz viaje Igual manera También Que en todas Las ciudades Ahí se encuentran Esos letreros Realmente Pues ya Nos dieron Bienvenida Con ese letreros Así que Ya vamos a publicar Nada más Arrimarnos Hasta el 6 De Walmart Para la descarga A ver A ver Cómo nos va Bueno Gente Miren Estoy yo Solo Estos camiones De acá Ya están vacíos Aquí nada más Están descargando Este En cuanto Llegué Todavía ni me Enrampaba Cuando me Empezaron A bocear Que Yo ni me Enrampaba Perdón Ni me Estacionaba Cuando me Bocearon Que fuera A entregar Los papeles Ya entregué Los papeles Y me Asignaron Cortina Vamos a ver Si es cierto Que me van a descargar De volada Vamos a ver Que tanto Que tan luego Nos desocupan Que rollo Gente Miren Por aquel lado Me enrampé Que ya es el área De Samps Nada más Que me hablaron Porque Entregué una factura Nada más Nada más Una avenida Los papeles Aquí los traigo Me dicen Que en esa factura Nada más Vienen Doce tarimas Que las otras Me dijeron Que me las iban A rechazar Porque pues No hay papeles Después me dijeron Que viniera aquí Para platicar Entonces Vamos a ver Si podemos Mandar la factura Ahí por correo O algo Para que me lo reciban Si no Puede haber rechazo Por lo pronto Ahí está Pues tiene 167 Cuando esta cosa pite Es que ya quedó listo Ahí entregué las llaves Cuando pite Pues hay que ir a recogerlas Y sacar la unidad A ver Que me comentan aquí A ver Que solución Me pueden dar Bueno gente Ya me terminaron De descargar La verdad Si fue rápido El viper ese Que me dieron No sonó Vamos a quitar La La calza Ahí Después me hablaban Por teléfono Que ya Fue a recoger Las llaves Y que fuera Pasara por los documentos Que ya estaban listos La verdad Bastante rápido Yo creo Una hora Ojalá todo el tiempo Estuviera así De rápido Pero miren No hay Nadie En un solo carro Enrampado Los dos que estaban Ya cuando llegué yo Ya se fueron Nada más están Los Las cajas Esas que dejen Para entregar Las Mulitas Ahí Las 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 mulas O burras Ahí Como le digan Esas de los Como de las cajas De los Dedicados Que dicen Y ya Y ya Recogí las llaves Allá en Hualpa Nomás Se mira uno Enrampado Y ya Prócticamente Fue bastante solo Aparte que el día Es un día feriado Me imagino que hubo poco Movimiento Con la cuestión De que Está cerrada La caseta Tanto la que Venía del lado De Guasave Como la que Viene del lado De Mazatlán Pues muchas citas Se perdieron Muchos camiones No llegaron Yo pues Si me imaginé Por la libre Porque ya sabía Pues Alcanche de llegar Pero si me hubiera venido Por la pista Pues también Ahí hubiera quedado Parado Pero bueno Lo bueno que ya Quedo esto Más que Cargue aire El carro Como les comento Ahí Quiero checar La fuga Esa que trae Y Listo Moverse Ahorita me tardan A hablarme Entonces me voy a separar A esta gente Para que Pase un re Por los papeles Pase un re Pase un re